Bueno mi gente, como ahí ustedes están viendo, hoy nos fuimos para Megatienda con mi primo Yedi a hacerle un mercadito a una persona a tener son banderas, que fue seleccionada en la página. Así que hicimos un recorrido sencillamente breve, ahí como ven, ahí estaba cogiendo la panelita, mirándola, sinceramente es algo que conocemos de corazón, ahí están los frioles, ustedes pueden ver las lentejitas, que es algo nutritivo, mi gente, ahí estaban los panes, yo viendo cuál es el cojo, para la niña más, los cheques de la canastilla, y dando mi vuertecita caminando, mira como siempre, alegre y contento, y dándole alegría a aquellas personas que están ahí conectadas. Y hicimos esto con el fin de alegrar corazones tristes, a llegar a un barrio como es Nelson Mandela, y hacer realidad, ahí estaban también los chicos que trabajan, mira colaborando también, ahí el chico saludando a la gente, mira yendo el espaguete ahí, original no, mira, ay, 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 gente, ahí está la asesora saludando también, y me encontré con un otro, mira, vieron mis, ah, saludos ahí a la cámara, esos hermanitos bendiciones, vamos también, hay un saludo ahí a la gente activa, bueno, ya llegó el fin. Vamos a ir grabados, tú sabes, mi gente, vamos a hacer realidad, así es que mi gente, Dios me los bendiga a todos. Hey, familia, hoy, hoy, hoy estoy aquí en Nelson Mandela, ya llegué al sitio donde Dios me mandó, así es que le voy a entregar este lindo mercado a una persona que fue seleccionada en la página de los Salas Champetas, una persona que me sigue mucho, no sé, yo decidí hacerle este lindo ensayo, así que mi gente también vienen otras cosas más, así que, mi hermanito, vamos a hacerlo realidad. Buenas, buenas, ¿cómo estás, mi amor? Aquí bien. Mira, mucho gusto, ¿cómo me gusta? En mí es Osiris. Osiris, mira, aquí vine, a Nelson Mandela, y nace un consejo a las personas que en verdad, en verdad, necesitan, de pronto, este lindo mercado, entonces, tú fuiste la seleccionada, entonces, espero que tome este mercado como si fuera un niño que yo te regaló. Ah, bueno, entonces, gracias por este mercado. Un saludo ahí a las cámaras de los Salas Champetas. Mira, espero que reciba las cosas con amor y cariño, porque uno así lo pasa, entonces, espero que lo disfrutes con tu familia y con las personas que te quieren. Bueno, gracias. Entonces, mi gente, para la gente que está ahí activa, Bueno, gracias. Primero que todo, gracias a Dios, a los seguidores, a la gente que me está apoyando en esto, se vienen muchas cosas también buenas, así que, así como lo fue ella hoy seleccionada, también serán otras personas seleccionadas, así que, mi gente, Salud. Saludos. Vamos a ver algo. Y cuando haces el salto, si pan, va a poner el salto, la pierna. Esa. Y sale. Y a la idea le va metiendo un poco más de flow. Come el flow. Come el flow, come el flow. A tope, a tope, a tope. ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Ale! 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 ¡Bienvenida!ры... ¡Bienvenida! ¡Un saludo a la cámara del vídeo!